Oye, tenemos a Patricio Nova ya esperándonos, porque nosotros estuvimos, ya lo habíamos entrevistado en otras ocasiones, justamente por este ventilador que nos permitiría hacer lo que está pasando, Patricio, en qué estado vamos de esta innovación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ya que adicionamos el ventilador, que es un sensor de oxígeno, lamentablemente como no tuvimos los medios como para poder calibrarlo antes de la prueba, fuimos con el sensor así, digamos, como creíamos que era, pero lamentablemente se descalibró y no logramos pasar esas pruebas. Así que iniciamos una campaña de donaciones, ya que lamentablemente Corjo tampoco se ha pronunciado, ellos levantaron un concurso, pero sinceramente no sé qué es lo que están esperando que pase. Así que, bueno, nosotros seguimos trabajando a toda marcha y ya vamos, acá a mi espalda tengo dos ventiladores que ya están por lo menos con el 84% de aprobación de CerteMED. Mi compañero, mi socio tiene dos más y eso, seguimos trabajando. ¿Qué estamos haciendo entonces, Patricio, para lograr llegar al final con esta innovación, con esta idea, que nos podría ayudar muchísimo? ¿Tú tienes un crowdfunding, parece, ya que el pueblo ayuda al pueblo, estamos en eso justamente? Claro, la verdad es que era la última etapa en la que queríamos llegar, yo me la jugué, llamé a un montón de empresas, me llamaron un montón de empresas tratando de buscar financiamiento privado y lamentablemente no se ha dado, así que levantamos un crowdfunding en Proceed.cl. Es bien fácil hacer una donación desde los mil pesos, exacto ahí, aceptan todo medio de pago y nada, estamos en la recta final y estamos a esperar ya la otra semana ir de nuevo a esta certificación para poder, perdón, a esta validación para poder ya pasar a la siguiente etapa. Desde mil pesos hasta diez millones de pesos se aceptan en este crowdfunding, que es la manera en inglés de decirlo, pero es como que todos aportemos, ¿no es cierto? Para esto que es una... Pero, poco a poco, la pregunta va a cerrar nomás, ¿necesitas esas lucas para calibrar y estaría 100%? Claro, claro, lo que necesitamos básicamente es un instrumento para poder calibrarlo, los sensores ya los compramos, nos conseguimos las lucas, cómo va a poder hacerlo, necesitamos el instrumento que nos facilitó Indura, pero ellos también lo ocupan para su movimiento, entonces hemos abusado un poco también de ello y la verdad es que necesitamos tener ese instrumento para poder calibrarlo. Perfecto. Bueno, agradezcamos a Indura entonces. Claro, por lo menos intentaron ayudar. Sí, sí, se han portado siete, la verdad es que han ayudado bastante. Ahí hay una industria que está intentando ayudar en lo que puede y, bueno, ahora nosotros hacemos esto también, que es lo que podemos hacer, mostrarles que existe este crowdfunding para que ustedes lo busquen y puedan aportar. Hay muchos chilenos en el extranjero también que nos ven y que a lo mejor también pueden aportar, porque no, digamos, ¿no es cierto? Es súper fácil, yo conozco esa plataforma Flow, es súper sencilla de aportar, si quieren hacerlo con una tarjeta de crédito desde el extranjero, etcétera, es muy fácil. Te lo hace muy expedito el trámite, así que ojalá que les resulte realmente, queríamos darle el espacio ya que nosotros estuvimos apoyando desde el principio y ojalá que puedan llegar hasta el final, eso es lo que buscamos. Muchas gracias, así que, bueno, yo voy a estar en contacto con ustedes, voy a mantenerlos informados de todo lo que vaya pasando, así que eso, muchas gracias. Ahí está, ahí está Patricio, a no decaer. ¿Cómo se llama la cuenta? Vamos Patricio, que no caiga. Proceed.cl Proceed.cl, perfecto. Sí, ustedes ingresan ahí y está el botón directo de donaciones. Listo pues, a buen puerto, eso. Ya pues, Patricio, un abrazo muy grande, que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Ahí está Patricio Nova, que queríamos, queremos apoyar porque desde el principio conocimos este proyecto y nos gustó, entonces queremos que lleguen a buen puerto.